Unete a los nuevos ganadores del canal con estas exclusivas PS5 versión Gold que estaremos sorteando gracias a nuestros patrocinadores. Simplemente sigue estos 3 pasos. El programa validará a los usuarios que miren completamente este video, luego verificará que hayan dejado su like y comentario, siguiendo estos 3 pasos entrarás al sorteo. Tu puedes ser el próximo ganador que se publicará en la sección Comunidad, mucha suerte y participa. Nada como un buen desafío. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a Nancy. Desista e saia da arena guerreiro, você não tem condições de vencer. Ahora parece que finalmente aceitou a verdade. A verdade? Oh claro que aceitei, mas acho que ele é diferente da sua, seu maldito. Eu queria que isso durasse mais um pouco, estava até me divertindo com você, o mero verme insolente. Então é esse eu poderia ter preso 7. ¿O qué? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cada muerte nos acerca más a la victoria. ¡Alto de la miseria! No habrá vuelta atrás Luchen O sean olvidados Ahora veamos si puedes igualar mi velocidad El honor no los salvará Seguramente aprovechó mi combate Para analizar la forma de pelear ¡Espera! Enséñenles a temernos Ahora pelearé sin remordimientos ¿Qué esperas? ¿Cómo rayos lo hizo? Sembremos las semillas del conflicto Furia en contra de la luz moribunda Huooohhh Huooohh Huooohh Huohooooh Huohohooooh Huooohhh Huoohh ¡Gracias! ¡Te tengo! ¡Malve! ¡Explosivo de dragón! ¡Esto se terminó! ¡Malve! ¡¿What?! ¿What? What the hell was that? Where did it go? Hmm... Wait! This energy is warping around us! I can feel the energy of some piece of dirt coming from over there! That takes care of the meddler. Now we can get back to business. There you are, Hakun. What's it, Vegeta? What?! What is that?! This is Goku and Vegeta fused together! I am Gogeta! Gogeta? I don't care. What exactly do you think your fusion accomplishes? Your power? You're still Kakarot! Kakarot! Take that! Let the bat go! It's too difficult to be shooting. Ah... There is flip. Hydr! Oh yeah! Oh... You're going to be looking for... I'm going to be looking for the damage that you make for, I'm going to be looking for... ¡Gracias! 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 Well, what do we have here? What is that? What the hell? I feel... Power! Is it... Food? I'll eat it. Ha 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 ha. My power is rising. Over- Prepare yourself! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Man, eso realmente hizo el truco. Me siento mucho mejor. Hey, ¿y piensas que te acercas aquí? Esta espalda ha sido me matando. Kakarata, todo es over for now. Estoy unbeatable. ¡Suscríbete! Ha 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 ah! Ha 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 ha! I crack myself up! Don't you think I'll be able to make such a fool out of you! Show me you're here to fight or else I'll destroy the entire planet! Aaaaaah! ... All right. Let's get down to business! Begone! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 So I'd say you won the first round. ¡Suscríbete! 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 Broly. Now it's time for round two. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡My, my! ¡It is a surprise brilliant idea! ¡Please fight me! ¡Lord Beerus! ¡You'll find I'm stronger now! ¡It's been a while! ¡This isn't going to go the way it has before! ¡You say you want to fight and yet you didn't release your full power! Why is that? Not good enough. Super Saiyan God, Super Saiyan War. Just come at him. Take this! I can't believe it. How could I and Super Saiyan Blue not even lay a finger on him? Don't you toy with me! Don't underestimate me! Yes, that's better. Go ahead! Let's go! You still have to try harder if you want that to reach me! On the floor of敵�ical On the floor of敵ices. Rather sloppy I must say. ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy ruffo, ¿verdad? ¡No es mal! ¡This es so dope! ¡Tengo algo para ti, Big Bang! ¡Attack! ¡No! 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 Les traigo una super noticia, si usted es amante de Dragon Ball, porque la mejor aplicación es esta, se la voy a dejar en la parte de acá, donde se escribe Mundo Dragon Ball y automáticamente se va a poder disfrutar de las mejores series y películas. En el área de la serie, usted va a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super. Así que usted vaya a descargarla en Google Play y así usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas, porque en el área de las películas, usted sabe que están en Mundo. Así que ahí va a poder disfrutar, vaya descargue y disfrute de esta super aplicación.